y salen pantoja podría entrar de nuevo en prisión es brutal la tonadillera tendrá que volverse a sentar en el banquillo el 22 de marzo del 2022 o sea ella con todo lo que tiene y como está después de haber perdido a su madre esto tiene que ser horrible últimamente siempre hablo de empatizar con la gente y es cierto que y salen pantoja ya me da hasta lástima hasta lástima aquí pone isabel pantoja celebra su cumpleaños en un mal momento familiar parece que va a sufrir otro varapalo que sacude la familia pantoja en concreto al artista está siendo un año de los más complicados para la cantante por la polémica con su hijo y sobre todo por la pérdida de su madre doña ana dejándola devastada parece que el fallecimiento de la matriarca de la familia traía un poco de luz al clan acercando posturas entre madre e hijo pero más allá de la realidad isabel pantoja le llega un duro revés judicial según ha señalado la agencia f que es un medio muy sólido y constatado la tonadillera tendrá que volverse a sentar en el banquillo el 22 de marzo de 2022 sobre las 10 horas en el mismo juzgado donde fue condenada hace dos años por prisión de prisión por blanqueo de capitales y cuando se cumplen seis años de su salida de la cárcel de mujeres de alcalá de guadaira en sevilla según las últimas publicaciones isabel isabel habría efectuado un pago a través de una sociedad y tras la venta de su casa de mexicana estos son cosas que ocurren a veces del mundo famosos que no acabo de comprender un pago a la constructora codave en lugar de hacerlo a ormofer el verdadero acreedor de la deuda esta es la que ha originado todo este nuevo conflicto judicial no acabo de entender muy bien esta noticia esto es para verlo con calma pero se ve que es una especie de red para evitar impuestos no por lo que estoy viendo supuestamente cobada a su vez tenía otra deuda con la promotora ormofer por montante mayor y los juzgados estimaron que la deuda que tenía la tonadillera debía pagarse a la otra sociedad a la vista de que codave tenía embargado su crédito y que pan river estaba interesada en la venta de unos inmuebles para lo cual resultaba necesario cancelar el embargo solo los mismos el 25 de marzo 2015 la sociedad de pantoja y codave elevaron mediante escritura pública un acuerdo que consistía en el pago por parte de pan river de 62 mil euros este se efectuó a través de un cheque entregado en ese acto renunciando a la constructora a cualquier reclamación frente a la empresa tanadillera chanchullos de empresas más tarde codave y pan river conjuntamente solicitaron de juzgado de primera instancia número uno el archivo del procedimiento de ejecución y cancelación de embargo y pidiendo así que ormofer cobrara la cantidad por la que se había despachado la ejecución de 114 mil euros como la realización de fincas embargadas lo que se intenta decir aquí y supuestamente es que se intentaba evitar el pago de unas deudas esto es un tema serio de nuevo podría entrar en prisión con todo lo que le está pasando dice yo soy como la pantoja boda que veo boda que se me antoja dice carmen pues yo fui una boda carmenoría yo fui una boda donde no estaban los novios vida jamón dice yo lo siento pero lo de la pantoja sólo me da pena lo que ha pasado la semana pasada pero problemas nada de nada es que os voy a contar otra teoría se dice que que si se ha juntado kiko ribera y isabel pantoja lo han dicho en sarme es por intereses económicos porque los dos están empufados kiko ribera no tiene ingresos ireno sales ya no trabaja en viva la vida no tiene ingresos y con la cosa del bicho no hay certamenes de dj e isabel pantoja hace meses que no tiene ingresos solamente los ha tenido mientras que tenía contrato vigente con mediaset entonces blanquín botella y muchas gracias luz angelical por tus palabras a ver el duro nos manda otro audio a ver mira me estás confirmando que decepción chico el duro te refieres a lo de es que no no podemos entrar en polémicas no es decepciones que no quiero dar contenido a otras personas vale y yo lo que hago en el ámbito privado es por causas que tengo justificación pero no voy a entrar en en debates edurne lo siento y si no estás de acuerdo lo siento pues no entres vale maría buenas juanjus que soy otra vez que no que ya lo solucione que que resulta que le di al sin darme cuenta le di a lo de suscribirse sí y que se quitó y después le volví a dar pero después al ratito ya se solucionó vale 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 ya te entiendo vale vale buenas noches buenas noches a ver estoy muy cabreada no entiendo la gente qué obsesión tiene con sacar temas de otros canales como siguen hablando y hablando nada pero es que es su trabajo ya os digo fuera polémicas de verdad centraos en los temas que estamos tratando margarita hola juanjus muy buenas noches muy buenas y muy buenas noches a la comunidad estoy escuchando que estás haciendo los comentarios sobre y saber cuántoja que te da un poco de pena a mí también me da todo pena la vida pero a ver ella ya pagado con sus años de cárcel lo que hizo pero si no lo hubiera hecho y hubiera estafado tanto tanto con el muñoz no tendría que haber ido a la cárcel a más a más se está hablando que tiene todo ya preparado y montado para irse a méxico con una casa que le deja una amiga y que se quiere ir allí una buena larga temporada porque ya lo tiene todo previsto que hay de cierto en ellos supuestamente no lo sé pero a mí pena me da el que no estafa el que va a trabajar el que se gana el trabajo con el sudor de su frente este a mí no me da pena este tiene mucho pero una persona que ha estafado porque si no no hubiera ido a la cárcel que tiene cantora medio embargado que está completos con su hijo si le salen las cosas muy mal la muerte de una madre es lo peor que te puede pasar en la vida por supuesto pero a ver yo lo que no comprendo es que estos grandes artistas deben cantidad cantidad de euros a Hacienda porque ella debe un montón de dinero y van haciendo su vida normal en cambio tú a lo mejor debes cuatro euros a Hacienda por decir algo que yo gracias a Dios no es mi caso pero muchas personas se encuentran que deben haciendo deben cosas y les hacen pagar al momento yo esto no lo entiendo hay en la vida muchas diferencias y aquí se nota y se ve ella si también se hubiera acercado más a sus hijos porque no sólo está Kiko está Isapi habla muy bien eh tiene otra familia pues para para ponerse al lado de ellos siempre con su hermano con su hermano yo pienso supuestamente que tiene algo en el extranjero quiero decir algo de yo sabéis que no me hago responsables de las opiniones vertidas eh decir que hemos superado los 5.000 likes hay que llegar a 6.000 vale like por ahí manita arriba me ha puesto un icono ahí como el tp no cuando se ponía en la 1 nr-12 os acordáis de aquellas épocas de los veranos de 1996 que la 1 era pionera pues he puesto el icono ahí recordar darle me gusta debajo del directo vale debajo del vídeo manita ahí fuera del chat vale si estáis en el móvil y a ver seguimos escuchando las bolsas famosas que se hablaban eh porque de que vive no hace conciertos debe hacienda cantora cuesta mantenerla horrores entonces a mí de pena me da estos de la palma que han quedado sin vivienda que han quedado sin plataneras que han quedado sin nada esto si me da pena pero Isabel Pantoja que tiene cantora que vale millones y millones de euros esta para que nos va a dar pena pena es si no tuviera salud pero teniendo salud va a salirse muy bien airosa ha cobrado de programas de supervivientes de hacer la voz que no que no que no estoy en esta buenas noches comunidad buenas noches buenas noches margarita muchas gracias por todos tus comentarios adiós